¿Por qué me ves rondando las esquinas de tu barrio? ¿Piensas que vengo a buscarte? ¿Piensas que te ando rogando? Nada, nada, nada De veras, que no te mides con franqueza, te lo digo Si me ves haciendo guardia, no es tu casa la que cuido Creída, creída Y a propósito de amores, recuerda que fui el primero Después ese caballero, que es tu juguetito nuevo Ojalá que te resulte consecuente y cariñoso Porque a mí sinceramente no me gusta el muy guavoso ¡Tiene cara de perro! Te crees divina, ay sí, te crees soñada ¿Por qué te siento solicitada? Si hoy te diviertes tronando puetes Mañana vas a cachar las varas Pero en fin, ¿pa' qué le brinco? Si está el suelo tan parejo Yo seré lo que tú quieras Pero no soy tu muñeco ¿Qué creíste eso? Ay, mi vieja No, hombre Dame dos En español que decía dos era a diez centavos Te crees divina, sí, sí, te crees soñada, boy ¿Por qué te siento solicitada? Si hoy te diviertes tronando puetes Mañana vas a cachar las varas Pero en fin, ¿pa' qué le brinco? Si está el suelo tan parejo Yo seré lo que tú quieras Pero no soy tu muñeco ¡Adiós, Diego Fea! ¡Radio!